Carlos Herredondo Velázquez, secretario de Educación en el Estado, dio a conocer que a solicitud del Instituto Electoral Federal y Estatal de prestar temporalmente planteles educativos, principalmente de educación básica, se realizó un estudio para determinar las condiciones físicas en que se encuentran y a la vez llevar a cabo una limpieza general y sanitización de los espacios a utilizarse como centros de vacunación e instalación de casillas para votar. Ya se encuentran listas para que el personal de las casillas hagan uso de las escuelas sin ningún problema y con seguridad. Incluso apuntó, se realizaron algunos simulacros en planteles escolares y no se presentaron contratiempos por lo que en lo que respecta a la educación básica son aproximadamente 400 escuelas ubicadas en los 18 municipios queretanos. En el caso de las de UCB, se hizo ya la labor de limpieza y dejarlas totalmente listas para que se dé la jornada electoral en ese orden de ideas. Yo tuve la oportunidad de reunirme con el ingeniero Gilberto Alvaradejo dando cuenta de eso, eran como unas 400. Imágenes de David Feregrino, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.